Aquí vemos una conjunción de esfuerzos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que todos queremos, que todos respetamos, que todos valoramos con el municipio de Juárez para buscar caminos de fortalecimiento a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Lo que tenemos que hacer es fortalecer las instituciones y que en esos centros comunitarios como ahorita lo anunció Maurilio, se sumen asociaciones tan importantes como la Fundación Pedro Zaragoza y otras para buscar caminos de crecimiento y superación para mucha gente que está esperando en las colonias una oportunidad de salir al aire con todo el talento que se tiene en las colonias precarias. ¿Cómo no reconocer a aquel artista que en la pasada competencia de graffiti presentaba ante nosotros dos brazos agarrados con dos nacionalidades que nos impactó a todos los juarenses? Y hoy este concurso que tiene que ver para impulsar jóvenes talentosos, hombres y mujeres para que expresen precisamente a través del graffiti, a través del arte contemporáneo y popular como dijo la catedrática de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez esas emociones por crecer y por ser mejores. Gracias.